¡Hola gente de YouTube! Estoy acá esta vez para hablarles de la edición número 10, la edición especial de Tren Loco, No Me Importa, un discaso, un clásico espectacular, segunda entrega de la banda en su historia, en la edición número 10 de este disco ya conocido por todos. Bueno, sin más, les voy a contar que este disco en realidad, si bien esta es una edición de 2015, si no me equivoco, pero como me suelo equivocar, es del 2013, no es del 2015, es del 2013, estamos hablando de un disco del 95. En el 95 salió el verdadero, o sea, la primera edición de No Me Importa, en el 2005 hicieron una edición, y esta es la décima edición ya en el 2013, si, es una edición en la que cambia más que nada, acá no tiene el logo típico de, que era el viejo logo de Tren Loco, que era la T y la L, que tanto nos agradaba a todos, no lo tiene. En su lugar dice décima edición, y el No Me Importa, tanto como el Tren Loco, en lugar de estar en rojo, están en dorado. Es interesante, es interesante, es para destacar la diferencia entre ambos, también tiene acá estas partes de, digamos, de aviso de ferrocarril, de estas guías, que en la otra edición no estaban incluidas. Bueno, al margen de eso tenemos, como pueden ver, el Tren Loco No Me Importa, es prácticamente la misma tapa, o por lo menos el mismo fondo, si, con mucha mejor definición. Tenemos, si bien en transparente, no me importa Tren Loco, que era, este era el logo original que venía en la tapa, si, tenemos la solapita, por supuesto, siempre hecho por Jura Records, esta vez distribuido por Icarus Music, si, conjuntamente. La verdad, un muy bonito disco. Abriéndolo, nos encontramos, a diferencia, como mencionaba, del otro, acá tenemos el nuevo logo de la banda. Sí, o sea, el que pasó a ser luego el nuevo logo de la banda. Tenemos el No Me Importa también, en dorado, ya, bueno, con un diseño, siempre con el tren presente. Al retirar el disco, nos encontramos acá, con la calaverita, que fue uno de los logos que se barajó en su momento, si, para los seguidores de la banda van a saber bien de qué estoy hablando. Tenemos, si, tenemos la calavera, y sacando ya el librito, tenemos los temas, que también, por supuesto, se encuentran atrás. Es exactamente el mismo diseño que tenemos atrás, si, cabe destacar que tiene un track interactivo, el CD. Bueno, una vez que lo abrimos, nos encontramos acá, con la foto vieja del 96. Vieja es una forma de decir, muchachos, por supuesto, ¿no? Con la foto de la edición primera, si, donde estaba el Pollo Fuentes, estaba el Moncho, Carlos Cabral, Gustavo Zavala. Y la edición del 2013 de la banda, que hasta ese momento estaba Coral, si. Recordemos que actualmente no se encuentra él, si, sino que se encuentra el amigo Pablo Soler, si, ocupando el lugar, entre otros cambios que fue surgiendo, ¿no? Bueno, donde abrimos, abrimos el tren loco, muy lindo diseño también, muy coleccionable, si. Acá nos enteramos un poco de los que tocaban en ese momento, los que grabaron, cómo se grabó el diseño, etc. Y acá abajo nos dicen, el 95 fue la primera edición del disco, la edición aniversario fue en el 2005, y la décima edición, que es la que tenemos nosotros ahora, es del 2013. ¿Sí? Acá el agradecimiento a todo el pueblo tren loquero, plomos, radios y fanzines que nos han apoyado. Acá tenemos, bueno, todos somos vagones del mismo tren, amarga la ironía en esta paz de mentira, vieja y célebre frase que nos compete en este disco. Excelente, excelente banda, un agradecimiento especial a Gustavo, que nos ha acercado muy amablemente el disco. Y bueno, qué decirles, es un disco que lo tienen que tener, los del primero también, todos los del tren, la verdad. Es una muy buena banda, si te gusta el metal argentino, te tiene que gustar Tren Loco. Si no te gusta Tren Loco, escuchalo bien, porque la verdad que son discos muy bien logrados de esta banda. Este es un disco que me agrada demasiado, así que bueno, se los recomiendo mucho. Espero que les haya gustado el unboxing del día de hoy. Nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse, no olviden compartirlo. Y los dejo hasta el próximo unboxing. Un abrazo de acero. Un abrazo de acero.